De esta zona depende el abastecimiento del líquido vital consumido por los cienfuegueros. Su posible contaminación y las problemáticas aledañas a ella podrían significar serios perjuicios a todas las posibilidades que penden de la cuenca hidrográfica a Navanilla. Especialistas sureños proponen y aprueban alternativas para desarrollar políticas sostenibles que garanticen el aprovechamiento de esta área geográfica, una de las más reforestadas del país por su alto índice de boscosidad, pero que hoy enfrenta otros desafíos. Una de las principales problemáticas que encontramos son los 43 focos contaminantes que existen en la cuenca. También encontramos que las franjas hidroreguladoras deben reforestarse, deben ser mucho más reforestadas de lo que están en la actualidad, porque a un mínimo de 100 metros de distancia de las franjas hidroreguladoras no debe existir nada que contamine los embalses. Tras el levantamiento de las capacidades y problemáticas del territorio que circundan la cuenca, la investigación reveló la necesidad de perfeccionar el uso de los suelos y el ordenamiento de la actividad agroproductiva. Trabajamos la temática de su sistema físico-natural, donde hacemos un levantamiento de todas las problemáticas existentes en este territorio. Trabajamos la temática de infraestructura técnica, todo el levantamiento de las redes de acueducto y alcantarillado allí, en el estado en que se encuentran, el sistema de asentamientos humanos, donde también hacemos un levantamiento de todas las problemáticas del sistema de asentamientos humanos ubicados allí. Y también trabajamos la temática económico-productivo, ya sea el uso y el destino del suelo. El modelo propuesto potencia la obtención de un agua de mejor calidad y una base económica sustentada en la actividad cafetalera forestal. Estabilizar los asentamientos y conservar las áreas protegidas figura entre las premisas de esta investigación, hoy prioridad en los estudios de ordenamiento territorial. Adriana Peña Barbieri, Notisur.